Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, cambiando de tema, estaba recordando ahorita con el primer mensaje que estábamos leyendo del desvelado que dice que abre, al abrir su puerta, se ve sombras y se escuchan ruidos y todo eso. Bueno, imagínense ustedes estar en su casa y de repente en la recámara empiezan a ver ustedes gusanos. Y de estos gusanitos, pues dice usted, pues ¿de dónde hay gusanos? Usted checa su casa. Regularmente se dice, pues cuando hay gusanos o moscas o muchas hormigas, porque posiblemente hay mala energía, ¿no? Este, mala vibra en ese lugar. Pero bueno, esta persona empezó a notar que en su recámara empezaron a salir gusanos y vio que en un agujero muy chiquito, de ahí empezaban a salir estos animalitos. Pues lógico, pensó lo peor, dijo, pues ¿qué está pasando aquí en mi casa, no? Pero por eso es importante, desvelados, buscar este, ¿cómo se dice? Explicaciones lógicas, ¿no? Aunque la explicación sea muy lógica, a veces hay explicaciones lógicas a esto. Entonces, nosotros pensaríamos, bueno, si hay gusanos en el cuarto es porque hay muy mala vibra o alguna entidad por ahí molestando. Pero no, esta persona decidió, pues, averiguar por qué estaban estos gusanos saliendo detrás de la pared. Y la respuesta fue muy sencilla. Simplemente pájaros carpinteros habían estado guardando, pues, sus semillitas detrás de esa pared. Y estos gusanos, pues, estaban comiendo, son gusanos de harina, estaban comiendo estas semillas, ¿no? Básicamente ahí vemos cómo están sacando los gusanos de la pared, fíjense. Y también estas semillitas, las bellotas. Así que, pues, más de 300 kilos de bellotas sacaron de esta pared junto con los gusanos. Que, pues, estos pájaros carpinteros habían guardado ahí por varios años, imagínense ustedes. Así que dejaban que esas bellotas. ¡Qué coraje! Imagínate toda, imagínate qué coraje. Toda tu despensa fue retirada. Ahí están las bellotas guardadas. Mira, más de 300 kilos de bellotas detrás de esa pared. Y, bueno, pues, simplemente las tiraron a la basura. El trabajo de tantos años del pájaro carpintero, ¿no? Entonces... No, imagínate, va, trágame tierra mi comida. Sí, pues ahora sí que se pasó de... Villo como sea, pero mi familia. Sí. Los pajaritos, como sea. Sí. Pero la explicación de estos gusanos, pues, que los gusaritos empezaron a salir porque estaban comiendo las bellotas que los pájaros estaban... Carpinteros estaban dejando. Entonces, pues, nada, no era nada sobrenatural, nada paranormal, no eran malas energías ni espíritus chocarreros. Simplemente, pues, eran 317 kilos de bellotas que sacaron detrás de esa pared. Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué le vamos a hacer? Lo triste, pues, es lo de los pájaros carpinteros, que ahora sí iban a tener un invierno demasiado pobre, ¿no? No lo hubieran tirado, lo hubieran ido a dejar a un lugar donde ellos, pues, recogieran lo que más animalitos se sirvieran de ahí, ¿no? En vez de tirarlo. Pues, sí, pero, bueno, ahí ya tiraron todo eso, pero eran demasiado, ¿no? Más de 300 kilos de bellotas de estos animalitos. Bueno, antes de continuar... Oh, pues, ya ves que... No, pero no, no, no supiste el video, el que hice, donde te enseñé ahí en Manzanillo, el este, el nido de los... De los loros o cotorros, que ahora yo creo para marzo, abril o mayo, este, hacen sus nidos también en unos, como así, grandes, ¿cómo se dice? Y que hay muchos gusanitos ahí. No, ahí son de termitas, es un nido de termitas. Y dices tú que ahí hacen sus nidos. Sí, lo llegan y hacen sus nidos y ahí están comiendo. Que sería la gripe aviar, ¿no? Entonces, esta gripe aviar está matando millones de aves en granjas y aves salvajes también. Pero les digo, no se habla mucho porque, pues, no nos afectan en absoluto, más que en el precio de los alimentos que vienen de las aves. Y, este, pero recientemente se han estado dando cuenta que esta gripe aviar no nada más está afectando a las aves. Sino que ya brincó a mamíferos. Así que es lo que se está hablando en este momento acerca de esta prepararnos para una posible pandemia de gripe aviar. Y esto no lo digo yo, lo dice también la famosa OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que está alertando que es necesario prepararnos para una posible pandemia de gripe aviar. Después de que el virus ya saltó a mamíferos, ya había saltado esto, ¿no? Ya ha saltado el virus a humanos. Pero ahorita está saltando más a animales. Y la Organización Mundial de la Salud lanza este mensaje. Durante las últimas semanas, hay varios reportes de mamíferos, incluyendo minkas, oteros, foxes y cilindros, que han sido infectados con la influenza de la H5N1. La H5N1 ha spreadado ampliamente en los árboles y la paredes por 25 años. Pero el reciente pulido a mamíferos necesito ser monitoreado. Por el momento, la H5N1 asesce el riesgo a las personas como baja. Desde que la H5N1 se emergió en 1996, hemos visto solo una transmisión rara y no sostenible de la H5N1 a y entre las personas. Pero no podemos asumir que el caso permanece, y debemos prepararnos para cualquier cambio en el estado. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el director general de la OMS, Tedros Adhamun, que durante una sesión informativa comunicó, que es el mensaje que estábamos escuchando, que durante las últimas semanas se había recibido informes de mamíferos que se habían infectado con el virus de la gripe aviar H5N1, entre los que hay visones, nutrias, zorros y leones marinos. A pesar de que se trata de un virus que durante los últimos 25 años se ha propagado ampliamente entre aves silvestres y aves de corral, el director de la OMS advierte que ahora el reciente contagio de mamíferos debe monitorearse de cerca. Dice él, por el momento la OMS evalúa como bajo el riesgo de este virus para los humanos, o sea que es bajo el riesgo, pero no podemos asumir que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier caso en status quo. Esto menciona en esta transmisión que acabamos de escuchar. Después del H5N1 fue registrado por primera vez en 1996, solo se ha observado una transmisión rara y no sostenida hacia ahí entre los humanos, y ahora desde la OMS se reitera el consejo de no tocar ni recolectar animales salvajes muertos o enfermos, sino que antes se debe informar a las autoridades locales en este caso. Dice, por el momento la labor de la OMS se está centrando en el trabajo con las autoridades nacionales para monitorear de cerca la situación y estudiar los casos en humanos cuando ocurran. Así que menciona él que el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza identifica y monitorea las cepas de este virus en circulación y brinda asesoramiento a los países sobre su riesgo sobre la salud humana y el tratamiento o medidas del control disponibles. Así que, pues, ese es el mensaje. Pero fíjate aquí, las nutrias, dices tú, bueno, ¿cómo se contaminaron las nutrias, no? Y esto me suena como a Kentrium, como que también esto está en el ambiente, o sea, ¿cómo se van a contaminar ciertos animales salvajes que no tienen contacto con nosotros y se supone que eso está en las ciudades o en lugares habitables? ¿Cómo pueden llegar a lugares tan así? Porque comen animales infectados. O sea, estamos, pero sí estamos hablando de bisones, nutrias, zorros y leones marinos, que es donde más se está mirando esto. Entonces, muy posiblemente estos animales comen aves que están infectadas, que tienen este virus y brinca hacia ellos, ¿no? Ha habido humanos que han sido infectados por la gripe aviar. Aquí en los Estados Unidos creo fue en Colorado la última vez que una persona fue confirmada de haber, este, haber contagiado, ¿no?, de la gripe aviar. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo personas que consumen animales salvajes, ¿no? Ya ves que así empezó la famosa, el COVID-19, que básicamente fue en un mercado, bueno, lo que se dice que fue un mercado que se consumen animales salvajes y alguien comió de ahí y de ahí se propagó, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que ahorita se está mencionando la OMS, tener cuidado, no consumir ni acercarse a animales salvajes muertos o enfermos, porque ya está brincando este virus que es de aves hacia mamíferos, lógico, ¿no? Entonces nosotros, pues ahí estamos dentro de esa clasificación. Así que tener mucho cuidado. Les digo, esto no se ha hablado mucho. Vemos algunas consecuencias, que es, pues, el precio del huevo o la carne de pollo que ha estado subiendo por animales muertos por este virus, pero, pues, la OMS advierte que es necesario prepararnos por cualquier situación de que hubiera gripe aviar que se brincara hacia los humanos, ¿no? Que es posible, nada más que no brinca de humano a humano. Esto nada más brinca de ave a humano a ciertas personas que, pues, tienen contacto con estos animales, pero hasta el momento no es contagioso de humano a humano, ¿no? Que esa es la situación. Ya cuando este virus mute y pueda brincar de humano a humano, pues ahí sí vendría el problema, ¿no? Entonces, pues, estar atentos con la información que vaya saliendo y no preocuparnos más que por el precio del huevo y el pollo, sino también por la información que hubiera en un momento dado al respecto de esta gripe aviar. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho.